Han pasado 630 días desde que el expresidente de la República, Alan García, llegó a nuestra ciudad para entregar más de 18 millones de soles al Colegio Nacional San Juan, considerado en la lista de centros educativos emblemáticos del Perú. Un año y nueve meses en que se prometió una obra que hasta el momento no ha sido culminada, cuyo proyecto para su segunda fase se encuentra aún en expediente técnico. Más que un problema de transparencia en los presupuestos, lo que hay que determinar es por qué se incrementan tanto los montos. Hay presupuestos iniciales de colegios de, por ejemplo, 15 o 16 millones, pero que se hace una segunda obra, una tercera obra y terminan en 45, 46 millones de dólares. Entonces, esto es motivo de indagación. En algunos casos, pues hay obras nuevas que probablemente sean justificadas, en otros casos quizás no. Hay adicionales que de la misma forma pueden o no ser justificados. Todo eso ya es materia del informe final. Sí, varias denuncias vienen de padres de familia, que se quejan por los avances de obra, que son muy bajos. Y aparentemente por los niveles de dinero que ya se habrían desembolsado en las empresas, pues habría ahí algún tipo de retraso. Eso es materia de investigación. En el caso de Piura, me parece que es un problema similar. Se han comunicado de muchas regiones, la verdad. Se han comunicado también del Oriente, pidiendo que veamos los colegios. Para eso, la próxima semana, los congresistas de las distintas regiones van a inspeccionar colegios. Los congresistas de la comisión van a estar en Ucayali, van a estar en Lambayeque, van a estar en el Cusco, en Puno y en el Callao. Para poder hacer una inspección, porque como comisión hemos hecho inspección solamente en colegios de Lima, en el Colegio Labarte, en el Colegio Melitón Carvajal. Y la idea es que esas inspecciones se puedan hacer también fuera. El Colegio Nacional San Juan Centro Educativo, que alberga 2.350 alumnos del nivel secundario, fue elegido por el gobierno para favorecerse con la remodelación de su infraestructura. La encargada de ejecutar los trabajos de la primera etapa fue el Consorcio Consultores y Consultores SAC, que tenía 240 días de plazo para entregar el nuevo centro educativo. Es decir, en septiembre del año 2011, la obra debió ser culminada.